¡Como baby, 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 baby! ¡Ey! ¿Cómo están? Toda la gente de Barranca Bermeja. Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs, y los quiero invitar este 3 de agosto que voy a estar en Expo Eventos. A partir de las 8 de la noche ya las boletas están a la venta. Los quiero invitar cordialmente para que vayan. Nos vamos a poder conocer porque va a haber un meet and greet y también va a haber un show en vivo. Voy a dictar una conferencia pequeñita, así que los youtubers nuevos también los invito por allá. y allá nos vemos, estoy muy feliz de volver a Barranca Bermeja, la tierra del petróleo sí señores, nos vemos y a la alianza por supuesto, chao este joven talento paisa que ha dejado huella en la bella hija del sol regresa a Barranca Bermeja el próximo viernes 3 de agosto para deleitar a los asistentes en la presentación de su show bueno, es una invitación muy especial a todos los barranqueños paisa blush en vivo, es un show que vamos a presentar en expo eventos este viernes a partir de las 8 de la noche pero antes de esto, para las personas que adquieran su boleta diamante hay un show de 5 a 8 de la noche, es un Mia Ingrid en donde usted se va a poder tomar la foto con el artista y aparte de eso va a poder firmar un autógrafo paisa blush, como se hace llamar este joven es un artista integral que cuenta entre sus talentos ser youtuber, cantante, bailarín y actor bueno, paisa blush definitivamente es un show en tarima entonces es importante ir a ver este tipo de espectáculos además la incidencia que tiene con el municipio él tiene familia aquí en Barranca Bermeja vivió en Barranca Bermeja y es un show completo entonces él canta, él baila, él es youtuber, él es actor entonces es una persona integral que merece y que vale la pena que vayamos y lo apoyemos bueno, la invitación a los barranqueños es a que nos acompañen este viernes 3 de agosto a partir de las 8 de la noche en Expo Eventos allí se va a presentar Paisa Blush en vivo él va a cantar, él va a bailar, él va a hacer su actuación de youtubers pero también es importante decirle a los muchachos que quieren iniciar en esta vida que él viene a traerles unos pequeños tips de cómo ser famoso y cómo obtener toda esta cantidad de seguidores que tiene él en sus redes sociales la invitación que hace la organizadora del evento es a no perderse el entretenido espectáculo de Daniel Patiño o Paisa Blush ¡Gracias! 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 ¡Gracias!